Si algo me gustaba, era dormirme en tus brazos, si algo me alejabas, eran los miedos al fracaso. Para todas las madres del mundo, y en especial a las de Mercedes, les deseo un muy feliz día, les deseo lo mejor, que pasen en familia y en paz. Ser eterno en mi alma.